Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting Apertura en Mercado Europeo y es lunes 1 de junio, arrancamos el mes y la semana y veremos a ver qué es lo que nos depara. Confirmadme antes de nada que me escucháis correctamente y que en vuestras pantallas tenéis el disclaimer sobre los CFDs, por favor. Perfecto, gracias. Pues nada, nos vemos directamente y como siempre a la plataforma y vemos una venta importante en las divisas consideradas refugio con carácter general, las divisas más fuertes que suelen tener una fortaleza en malas jornadas. Bueno, pues parece ser que hoy es una venta generalizada y a favor de lejos con las divisas referenciadas a las materias primas y a las ventas a los mercados emergentes. Vemos fuerte venta en el dólar estadounidense, el euro, el franco suizo, el yen japonés y la libra esterlina. De hecho, la que más está cayendo es la libra esterlina después de haber escuchado al canciller británico de Hacienda, bueno, pues estar trabajando en un proyecto de ley de un presupuesto de emergencia. Pues eso lógicamente está penalizando muchísimo a la divisa y veremos a ver lo que estará pasando con el mercado. Hoy es festivo en algunos mercados, entonces veremos muy poquita liquidez, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis en cuenta, pero bueno, aún así vemos fuertes compras en el peso mexicano, donde de hecho está subiendo un 11,8% respecto al dólar. La corona noruega también está subiendo con fuerza después de las subidas que vimos la semana pasada y bueno, pues apoyado en los informes que sugieren que la OPEP podría celebrar la reunión de la semana que viene, esta semana, y bueno, pues que los productores podrían negociar y discutir la posibilidad de extender el acuerdo actual de su reducción de producción en uno o dos meses más. Eso lógicamente genera pues una puerta abierta o una ventana abierta a la relajación en las tensiones del mercado del petróleo y lógicamente, bueno, pues esto supone subidas en las cotizaciones del petróleo importantes. Subidas que ya vimos reflejadas después de los informes conocidos la semana pasada, ¿vale? Que podrían sugerir que esta semana se reuniera la OPEP y ese subidón pues hizo en el caso concreto del Brent que solamente en ese impulso se revaloriza casi un 7% para cotizar en niveles por encima de 38, cerrar finalmente por encima de los 37,5 aproximadamente y bueno, pues ahora parece que un poco de atonía intentando digerir sobre todo las fuertes subidas. En el caso del Texas el movimiento fue idéntico, en este caso cerró con una subida de un 4,5% y ahora, bueno, pues que con ligero rango lateral la formación de una vela, bueno, de una bandera, perdón, nos podría abrir las puertas quizás a una ruptura importante, no sabemos todavía la tendencia o hacia dónde podría dirigirse, pero bueno, poco a poco lo iremos desgranando. Aparte de eso, las fuertes subidas en el dólar australiano pues están haciendo que el oro suba con fuerza después de haber tocado mínimos a mediados de la semana pasada, está volviendo a cotizar por encima de los 1.720, en concreto los 1.740 y veremos si la tendencia, bueno, pues se mantiene todavía alcista y en este caso buscaría nuevos niveles de resistencia que podrían coincidir con los niveles por encima de 1.760 dólares por onza. En el caso de la plata, bueno, pues hay repunte importantísimo, parece que poco a poco la apertura en determinados mercados de sus industrias, ¿vale?, pues está haciendo que uno de los metales industriales más importantes que tienen un mix también de metal precioso, pues esté ahora mismo atacando los máximos del rango lateral que en apenas dos días, bueno, pues ha pasado a cotizar con un dólar entero de diferencia, es decir, en apenas dos días desde los mínimos de apertura de pasado viernes, se está revalorizando acumulado con lo que lleva ya hoy más de un 5%. Veremos la plata en este caso hacia dónde nos podría llevar, aunque aún así, bueno, pues podríamos observar que su primer punto de partida podría ser atacar los máximos de los 18,9 dólares por onza, que coinciden con los máximos previos al inicio de la crisis del coronavirus. Si nos vamos ahora a lo que es la renta fija, pues podríamos entender que el recorte en las divisas más importantes podría estar generando también un rechazo en la renta fija, efectivamente así es, aunque la atonía que tiene ahora mismo el bono americano, fruto de las medidas monetarias, sobre todo, que podría llegar a realizar la Reserva Federal, que básicamente es inyectar más liquidez y diluir mucho más el peso relativo del dólar americano en los mercados, mientras que el boom alemán, después de haber hecho un suelo en torno a los 131,32 y de haber hecho un pequeño rebote que coincide, de hecho, con los mínimos del primer amago de ruptura de la tendencia alcista de mínimos crecientes que venía dibujando, después de haber atacado estos niveles, pues parece que la divergencia podría atacar de nuevo los niveles de 171,32. Y ya el VIX, bueno, pues hemos visto que ha roto los niveles de los 29 puntos porcentuales en algún momento de la cotización de hoy, aunque las subidas generalizadas en todos los índices, donde los futuros americanos en este caso descuentan una apertura en positivo, hacen que el VIX recorte aproximadamente un 0,21, la subida fuerte viene desde los mercados asiáticos, los mercados de contado, que, bueno, pues con las subidas en torno al 2-3% de los chinos, bueno, pues está haciéndolas, bueno, pues apoyando un poco la evolución alcista del mercado europeo para hoy. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que, aunque las acciones en Asia hayan subido muy fuerte durante esta, de la sesión, los estados de ánimo en otros lugares son cautelosos, como suele ser el caso también para los lunes, no hay muchos datos programados, aparte de los ISM manufactureros y de los PMIs de la industria, con la única cifra notable, los PMI europeos, que son revisiones en su mayoría, y además en Francia, Alemania y algunos otros países de la Unión Europea, pues no están negociando porque es festivo, o los que estén negociando, lógicamente, serán aquellos que no quieran disfrutar de este puente, por lo tanto la liquidez puede que sea menor y no se llevará a cabo la sesión de contado del DAX. Por otro lado, vale la pena ver lo que son las relaciones entre China y Estados Unidos y los disturbios en este segundo. Trump se abstuvo de anunciar el pasado viernes acciones importantes contra China, que era una de las dudas que se planteaban sobre la mesa, que podría generar volatilidad durante el fin de semana y que, bueno, pues se podría proporcionar algo de alivio a los inversores que están nerviosos. Sin embargo, los disturbios en las ciudades de Estados Unidos están aumentando con el saqueo y los incendios provocados. En caso de que la situación se prolongue, se produciría un daño significativo en la economía de Estados Unidos y se cuestionará la rápida recuperación posterior del COVID. Seguimos en este caso ya con los índices, nos vamos a los índices para empezar la cotización del futuro del DAX, que recordemos que el futuro sí se negocia y ahí podemos ver esos niveles de subida importantes. Después de haber hecho un amago de retroceso para buscar el soporte en el 61,8, parece que el DAX va en subida libre y veremos si los próximos niveles apuntan a un 78,6 o los 12.300 puntos del índice. En el caso del SP500 parece que la primera onda podría haber supuesto los niveles cercanos a la quinta onda de la escala anterior. En cualquier caso, todavía no se ha encontrado la primera onda, que el primer impulso siempre es el más fuerte. Por lo tanto, podríamos esperar que el SP500 pudiera atacar de nuevo los 78,6 de Fibonacci en 3.089 puntos. En el caso del Nasdaq, subida con Piolet y sin frenos por encima de los 9.560 puntos. Y, bueno, pues se podría buscar de nuevo los niveles previos al impacto del coronavirus y sus nuevos máximos históricos en los 9.766. En el caso del Dow Jones, el movimiento es mucho, muy parecido en este caso al movimiento del SP500. Y aunque puede haber generado ya su primera onda, todavía no queda nada por sentado y veremos a ver lo que sucede. Y el IBEX 35, uno pues ataca de nuevo por quinta vez en esta ocasión el retroceso de Fibonacci. Y del 38,2%. Veremos si en esta ocasión es la definitiva para poder generar un impulso al alza importante, pero las tensiones generalizadas por varios frentes en los mercados financieros lo hacen muy difícil. Recordemos que el índice más realista, al menos con las tensiones comerciales, las tensiones del coronavirus y el impacto económico a nivel global, el IBEX 35 tiene un comportamiento mucho más racional o más justificable que el del resto de los índices. Así que mucho cuidado y veremos a ver si el IBEX nos permite dar una sorpresa. Como podemos ver en la parte izquierda, de hecho es el índice que más está subiendo hoy, por encima de los dos puntos y medio, seguido del índice ruso, que es el que está afecto a la evolución del precio del crudo. Y ya nos tendríamos que ir al índice polaco, el italiano, el DAX, que en principio, aunque está subiendo también un 1,6, no debería generar una altísima volatilidad. El Futsi está aprovechando las caídas en su divisa para subir y atraer inversores a una divisa mucho más barata, mientras que el CAC 40 es el que más rezagado se queda en torno a un 1% de revalorización. Y ya en último término, divisas. Vamos a empezar por el euro dólar, donde podemos ver que después de haber hecho un primer retroceso el pasado jueves, viernes, si no recuerdo mal, no, el viernes, perdón, se apoyó en los 1,11, parece que va a atacar o buscar el nivel de los 1,12, algo que está devaluando mucho la divisa americana por las medidas tomadas por trama, a nivel interno del país con el tema de las revueltas y la gestión del coronavirus, pues bueno, está generando una debilidad en la divisa importante. De hecho, la media de corto plazo de 15 sesiones, que se suele utilizar para hacer trading intradiario, está a puntito de cruzar la media de 200 y poder confirmar quizás un cambio o un giro en la tendencia. En cualquier caso, bueno, pues los eventos que tenemos actualmente son puntuales, no son estructurales y veremos a ver si esto realmente confirma un cambio de tendencia o sin embargo va a ser un retroceso a la baja importante. Aún así, a nivel de fuerza relativa, vemos que el euro dólar está empezando a entrar en niveles de sobrecompras y que habrá que seguir haciéndoles y prestando mucha atención. En este caso, bueno, pues vemos que la venta importante del yen durante la jornada de hoy está generando una figura exactamente, bueno, exactamente no, porque el euro dólar ha tenido un rango lateral importante, pero la tendencia alcista reciente del dólar australiano con el yen japonés rompe su media de 200 en un gráfico diario. La media de más corto plazo está a puntito de hacerlo también y el fortalecimiento del dólar australiano frente a la debilidad reciente del yen, pues está haciendo que este cruce de divisas entre con fuerza. Y veremos si el nivel de relevancia importante que tenemos aquí marcado por el mínimo relativo anterior a estos niveles, bueno, supone un revulsivo para romper y retroceder, para volver a seguir al alza o si finalmente a lo largo de la jornada podemos ver un retroceso y una mecha por la parte superior importante. Y para terminar la libra esterlina frente al dólar, en este caso a nivel relativo el dólar está perdiendo más terreno que lo que lo está haciendo la libra esterlina y por lo tanto el tipo de cambio en este caso está subiendo. Aún así, la menor volatilidad en este comportamiento le sigue manteniendo la cotización por debajo de su media de 200, por lo tanto sigue manteniéndose la tendencia bajista, de acuerdo, que todavía no ha recuperado los niveles anteriores al impacto del coronavirus en los mercados que vemos que era por encima y aún así, bueno, pues habrá que esperar novedades en los mercados. Dicho lo cual, en el calendario para hoy todo, prácticamente todo, estará referente y puesto de foco en los PMI manufactureros y ya a última hora de la tarde en los ISM de la industria de mayo de Estados Unidos. Aparte de eso, vemos cuántos festivos hay para hoy para que lo podáis confirmar. Alemania, Noruega, en este caso es Nueva Zelanda, Rumanía, Suiza, Hungría y si no recuerdo mal, ya es el último. A partir de ahí, todo lo que tenemos son los datos industriales, algunos son definitivos y otros son parciales, así que, bueno, pues prestar atención porque a partir de ahora, desde las 9 de la mañana, todos los datos PMI que están saliendo son buenos, mejores de los anteriores, pero no mucho mejores, por lo tanto están dentro más o menos de ese rango o margen de error que siempre nos da la previsión. Como siempre, prestar atención a las noticias que vayamos publicando y, por supuesto, en la pestaña de vídeos, observar que tendremos publicado para hoy el nuevo seminario de renta variable, que en este caso es la compañía tecnológica americana NVIDIA. Un saludo, muy buenos días, hasta mañana.